Ok, nos encontramos con Andrés Bayona, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular. Bueno, pues mucho gusto, primero que nada, gracias por permitirnos la entrevista. Y bueno, para comenzar, un poco de contextualización de todo este tema del gas natural vehicular y demás. ¿Por qué actualmente el gas es 50% más barato en estos días de crisis? Y dentro del contexto de todo lo que está pasando, ¿por qué se ha visto aumentado el precio del combustible fósil? Bueno, básicamente, bueno, aquí hay dos temas importantes. El gas natural es un combustible, bueno, también es un hidrocarburo, pero definitivamente es un, dentro de la cadena de los hidrocarburos es el más liviano, es gas metano fundamentalmente. De acuerdo a la norma mexicana, la 001, el gas natural es cuando tienes más del 83% de metano más otros elementos. Normalmente está en 95, 94, dependiendo del gas, pero ya se considera gas natural, que es metano más otros etano, propano, butano, etano, etc. Es otros hidrocarburos más otros inertes, no hidrógeno, etc. Pero finalmente, eso es lo que es el gas natural. Ahora, el gas natural, digamos, donde hay petróleo siempre hay gas natural. Donde hay gas natural no siempre hay petróleo. ¿Por qué esta energía es uno de los hidrocarburos más livianos y, digamos, el comportamiento es completamente diferente? Exactamente. Ahora, anteriormente existía una correlación directa del costo del petróleo o el precio del petróleo contra el precio o costo del gas natural. Digamos, subía el gas, subía el petróleo y así iban pegados. Pero finalmente, a raíz de que en los Estados Unidos, hace unos pocos años, se desarrolló muy fuertemente el fracking, que es, digamos, ya encontraron los yacimientos de lutita y empezaron a promover, digamos, la producción de gas natural de esta nueva tecnología. La reserva de Norteamérica se bajaron, se subieron, perdón, de ocho años que tenía en ese momento, ocho, siete, ocho años, pasaron a más de cien años. Entonces, en ese momento, cuando encontraron estos yacimientos de gas natural, de acuerdo a una metodología de extracción diferente, se descorrelacionó. En ese caso, el costo del petróleo, mira, que está hoy a 110 dólares y el gas natural la semana pasada bajó, por ejemplo, el índice del gas natural norteamericano, el Houston Chip Channel, por ejemplo, estaba en 480, bajó a 420, 440. O sea, el petróleo va así, de una manera, hasta 115 dólares, así, y el gas natural bajó 20%. ¿Por qué? Por las razones que te explico, ya hoy hay un descorrelacionamiento, no sé si la palabra es correcta, se descorrelacionó el gas natural con el petróleo. Es un concepto supremamente vital en este manejo. Entonces, hoy, digamos, la propia dinámica del gas natural en sus costos de producción, pues ya tiene su propia dinámica, los costos de extracción, de comercialización, ya no tiene nada que ver qué pasa con el petróleo. Entonces, eso es un tema importante que hay que tener en consideración del por qué nosotros traemos, digamos, como gas natural, una alternativa completamente. Y hablando con el tema, este, David, entonces, ese fue un motivo por el cual se descorrelacionaron los precios. Entonces, hoy, con independencia de que está, por lo menos, el tema del petróleo, pues no vamos a entrar en materia que tú lo manejamos bien, por todo lo que está pasando. Pero en Norteamérica, el precio sigue siendo muy estable, muy económico a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos la gran fortuna de tener más de 20 puntos de interconexión de gas natural productos en los Estados Unidos con México, lo cual nos permite tener acceso a un gran importante volumen. De hecho, un 70, 80 por ciento del volumen importado hoy es de los Estados Unidos productos. Entonces, tenemos esa gran, digamos, fortuna de tener un vecino que tiene mucho gas y que nos está dando unos precios de cuatro dólares. Si tú vas a Europa, hoy está arriba de casi cuarenta dólares, porque precisamente ya ellos tienen, en Europa es una dinámica diferente, ahí les llega producto de Rusia o una parte del sur. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, pues, a raíz de todo este tema que está pasando, se está llevando gas natural licuado, que es uno de los temas más importantes que tiene Norteamérica. Norteamérica, Estados Unidos, más bien, ellos antes importaban gas natural líquido. Y a raíz de lo que te explicaba, el proceso del Shell Gas, ellos están reconfigurando las plantas de que recibían el GNL y lo volvían licuado, lo inyectaban gasificado. Hoy están haciendo lo contrario, están tomando gasificado y lo licúan para exportar hacia Europa, etcétera. Entonces, a China. Entonces, digamos, eso es como la dinámica cambió completamente y esa es la razón por la cual hoy, digamos, lo que está pasando con el petróleo, digamos, no nos está afectando. Y al contrario, tenemos una oportunidad de poder desarrollar un proyecto masivo a nivel México que nos permita ser parte de una solución de resolver los problemas energéticos del país. Claro. Ok, perfecto. Dentro de todas estas, digo, ya nos comentaste un poquito de las ventajas que tiene y un poco sobre el proceso de cómo se obtiene y qué es lo que se está haciendo, por lo menos en Estados Unidos, que es nuestro vecino comercial. ¿Cuál sería, además de toda esta parte del costo y de la producción, cuál sería la ventaja que tiene el gas natural vehicular frente a la gasolina de bajo octanaje? Bueno, hay varios, varios, varios beneficios. El primero, me decía, pues en la parte económica, en la parte también de ecológica, es supremamente importante y ahí sumamos, digamos, a la disminución de la huella de carbono y los compromisos que tiene México a nivel internacional. Porque, como te mencionaba hace un rato, al tener un solo carbono y cuatro hidrógenos CH4, es diferente, ahora no sé si tú tienes el conocimiento de una fórmula química, por ejemplo, del diésel o de la gasolina, que son así de largo, C9H, son así de largo una fórmula química de la gasolina, y el ganador es CH4, un carbono, cuatro hidrógenos y ya. Aquí son nueve hidrógenos, nueve carbonos con todo lo, más, 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 así de largo la fórmula química. Entonces, al tener un producto, digamos, más, más liviano, en este caso, muy, muy, sí, más liviano que el mismo petróleo y mucho más sencillo, pues lógicamente la combustión es casi incompleta. Tú tomas un pañuelo blanco y lo pones detrás de un vehículo de gas natural y queda blanco. Hace ese mismo ejercicio con un vehículo a diésel y inmediatamente queda el manchón negro. ¿Por qué? Porque tiene otras partículas diferentes. Entonces, son ejercicios que lo puedes hacer y, digamos, que el otro tema de ecología es supremamente importante al consumirse y quemarse el gas metano. En la parte de seguridad, también es otro elemento que nosotros divulgamos mucho, porque ya existen normas mexicanas, ya existen equipos con muy buenos, digamos, desarrollos tecnológicos que te permiten la seguridad en la operación. Y, digamos, que es un combustible que el manejo es seguro. Todos los combustibles son peligrosos, evidentemente, pero tiene su marina de seguridad, como te mencionaba. Hay otro tema, aparte, que es el tema del robo, por lo menos los controles te evita el líquido que tú te conectas a un ducto de Pemex o al ducto de líquido de LP, que viene por líquido de manera líquido de manera líquida, en estado líquido, en un ducto de Pemex, por ejemplo, de LP, lo conectan una manguerita y lo sacan. Las presiones son bajas, es líquido, se le dan una pipa y lo vendieron. Bueno, el gas natural no es así. El gas natural, bueno, para comprimir, tú tienes que montar una infraestructura importante. ¿Y en qué consiste una infraestructura de gas natural, por ejemplo, comprimido? Tienes que montar un compresor, tienes que montar una infraestructura eléctrica, tienes que montar interconexiones, etcétera. Que eso no lo tienes tú tan sencillo. Entonces, es muchísimo más complejo. Se puede hacer, todo se puede, pero no es fácil. Tú vas a conectarte a una infraestructura completa, eléctrica, tal, con máquinas, con todo. Pues tú sabes que diariamente pasan los funcionarios de Pemex revisando sus tubos y ven que ahí hay una infraestructura. Entonces, digamos que yo no puedo usar la palabra imposible, pero es bastante poco probable y es más controlado en un momento dado ese tipo. Entonces, es otro beneficio que podemos controlar es el robo de combustible también. Digamos que yo me pude, digamos, son cuatro temas y el conjunto de acciones, por ejemplo, que ha pasado, digamos, cuando hay alertas críticas, por ejemplo, de ambientales en Ciudad de México. Nosotros estamos propendiendo para que existan beneficios ambientales, que, por ejemplo, los vehículos hagan natural. Cuando pasa eso, siempre todo el mundo viene a compartir. Pero digamos que son temas que son circunstanciales y se pasó la alerta crítica ambiental y, o sea, porque la gente pronto, la decisión se vuelve más económica que ambiental, tristemente, ¿no? Teniendo estos beneficios ambientales, pero tristemente el común del usuario no lo ve de esa manera. Entonces, desafortunadamente tenemos esa limitación, digamos, casi que puntual por épocas. Pero digamos que en resumen te he mencionado como cuatro atributos importantes del producto que traemos. Ok, pues sí, sin duda, son ventajas muy, muy importantes. En ese sentido, y bueno, hace poquito mencionabas un poco esta parte de la normatividad que todavía no está completamente regulado y tienen varias limitantes por la parte de distribución. ¿Cuál es? No, 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 pero, 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 pero. No, 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 no es que no estemos regulados, sí estamos regulados. Tenemos regulación. Existen normas para, por ejemplo, la norma 010, que existe hace mucho tiempo. Están saliendo nuevas normas de descompensión. Al contrario, nosotros pensamos que tenemos, en gran medida, hemos caído en, digamos, tenemos más regulaciones que los tradicionales hoy. O así nos sentimos. Entonces, hay eventualmente, y lo que existe es un desconocimiento, pero normas hay, nacionales e internacionales que las cumplimos estrictamente, pero desafortunadamente lo que existe es un desconocimiento de las autoridades que nos ponen ciertas eventualmente trabas para poder desarrollar el territorio. Si tuviéramos más limitaciones nuestras, pero menos limitaciones nuestras en las normas, en las exigencias burocráticas, digo yo, este sector detonara muy fácilmente, pero realmente es un sector que es autosostenible, que es ecológico y que es seguridad, como te mencionaba. Entonces, pero sí hay normas. Sí, ok, sí, más bien lo planteé mal dentro, más bien me refería justo a esta parte de las trabas burocráticas que limitan como justo la explosión de un negocio con este potencial. ¿Cuáles son los talleres que forman parte de la asociación que realizan conversiones adecuadas que cumplen con los requisitos que solicitan las autoridades o cómo se llevan a cabo estos procesos? Bueno, mira, para ese efecto también hay una norma que es otra norma que existe, que es la norma 011, también de la CEA. Esa norma está vigente hoy, pero la norma 011, perdón, es secre, es secre, es la 011, pero esa norma va a cambiar próximamente por la norma 234 de la Secretaría de Economía. Va a pasar de la Secretaría, primero era con la Secretaría de la Secretaría de Energía, pues pasaron todas las distribuciones a la CEA, pero ahora va a pasar en este caso de conversiones a la Secretaría de Economía. Y hay una norma que está en curso hace un par de años, más, como tres años, pero ya prácticamente quedó lista. El año 2021 estaba pues a expensas de que el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, expida la resolución y pues ya divulgue el tema y lo implemente. Pero hay normas también para conversiones. Ahora, esas normas para conversiones te regulan la calidad de los equipos, la calidad del montaje, algunas restricciones en distancia, etcétera, en condiciones técnicas. O sea, ya existen también normas vigentes y se están actualizando, como te menciono, lo cual te permite a ti tener hoy unas conversiones seguras también, que te permite, digamos, tener controles anuales obligatorios, pruebas hidrostáticas. O sea, ya hay normas y para eso existen talleres o centros de conversión que nosotros traemos, digamos, algunos están afiliados a la asociación, pues otros no, pero sí tenemos, digamos, unos importantes talleres, la lista de nuestros miembros y asociados que, pues, cumplen con las normas, etcétera, y que están muy metidos en esto. Esa lista la tenemos ya que te la puede, te lo puede facilitar, pero digamos, sí tenemos una lista, tenemos una página web en la cual en la página web tenemos las estaciones y los talleres. Estaciones, algunas son miembros y otras no, pero la mayoría de las estaciones son miembros de la asociación, pero ahí está la totalidad del universo de estaciones e igualmente tenemos un listado de los talleres, digamos, que cumplen con normas, etcétera, que son los talleres afiliados a nuestra asociación. Entonces, sí hay información y sí hay normas. Perfecto. Bueno, ya pasando un poquito más a cuál es la situación actual del gas natural vehicular en México, cuál es el abasto real que están teniendo y cuáles son sus proyecciones para el resto del año, de este año y de inicios del próximo año? Mira, nosotros realmente hemos tenido en estos momentos, tenemos operando estaciones de GENEV, ya son 87 proyectos que están operando hoy en diferentes regiones del país. Atendemos en estos momentos operativamente 18 estados tienen, tienen gas natural en diferentes ciudades, en el Estado de México, en Toluca, en Ciudad de México, etcétera. O sea, ya tenemos 18 estados con vehículos a gas natural. Eso es por un lado. Ahora, hay proyectos que vienen en curso ahí entre 33 estaciones en construcción aproximadamente y otras 34 estaciones que están en proceso de permiso, trámite, gestiones, lo cual en un momento dado nos puede llevar a 67 estaciones complementarias. Eso sumaría 148, o sea, estamos entre 145 y 150 estaciones que podemos tener en los próximos 12 meses, digámoslo así. Ahora, esto que nos ha permitido, nos ha permitido un crecimiento importante, teniendo en consideración que hace dos años, antes de la pandemia, teníamos 49 estaciones. Ya tenemos prácticamente el doble de las estaciones durante la pandemia. Ahora, y tenemos un número casi similar de lo que se construyó a lo que se, o un poquito superior, de hecho, para llegar a 143, 145 estaciones cuando teníamos 49. Entonces, ¿qué te ha dicho esto? Casi que en tres años que viene, dos años se duplicaron y en tres años se va a crecer todavía un 50% adicional. Entonces, creo que es importante en la parte de estaciones de ENV y ya serían tres estaciones más que sumarían a cuenta, tendríamos ya cerca de 21 estados de la República en el tema de estaciones, que es la infraestructura que permitiría la red de servicio para crecer. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto ahora es cómo convertimos el parque automotor para llegar a llenar o a poder atender adecuadamente esos 150 puntos de servicio que traemos cuando traíamos 49, que te mencionaba. Entonces, esto generaría también una dinámica interesante. Debe generar una dinámica en la conversión, por ejemplo. Pero para esto, para generar una dinámica en la conversión, hay otros jugadores y elementos que conjugan aquí. Uno son, por ejemplo, las financieras, las estaciones de servicio por el tema del recaudo, los talleres que hacen la conversión como tal, las unidades de verificación que verifican todo el ecosistema en que cumplan las estaciones, talleres, y todo el mundo cumpla con las normas vigentes. Entonces, es todo un juego de ajedrez en que el sector se alinee y conjuntamente podamos atender el mercado potencial. Y ese mercado potencial, ¿cuál es? 55 millones de vehículos, perdón, 50 millones de vehículos que traemos en México. Entonces, te puedo decir que tenemos 65 mil vehículos. Esto realmente no es nada en número, aunque en impacto social es importante, porque nosotros hablamos de que atendemos cerca de 10 millones de mexicanos diarios, mexicanos y mexicanas diariamente, ya sea usuario de un taxi, ya sea usuario de un autobús, ya sea usuario de un tractocamión, etcétera. Pocos vehículos privados, porque realmente esto no está enfocado, porque un vehículo privado, salvo que estén aquí en tu casa, tú no vas a hacer la cola. Tú realmente prefieres la estación más cómoda y, digamos, y los volúmenes tuyos son menores, entonces realmente no justifica. Pero tenemos un gran número de transporte público, de pasajeros, inclusive flotas privadas de distribución, camiones, etcétera, lo cual genera un impacto interesante. Entonces, esta dinámica que te menciono es una dinámica que te permitiría a ti un crecimiento, digamos, en sectores que hoy tienen alto consumo. Y ese es el mercado que tenemos que atender. Entonces, de los 50 millones de vehículos, realmente no son 50 total, pero si hay un gran número importante, ¿cuánto es el número que quieres? 5, 8, 10, 5 millones. Pues 5 millones es un mundo cuando necesitas 90 mil o 100 mil en dos años, en tres años. Entonces, el tema de la mágica que nos viene ahora y es la parte donde nos interesa mucho, apoyo como ustedes, que nos ayuden a divulgar esto, esta alternativa, porque hoy existe un absoluto desconocimiento del mercado y, lógicamente, pues se generan unas dinámicas que hay que resolver entre los actores, los clientes que tienen inconvenientes con las estaciones o viceversa, o entre las estaciones que no se entienden y hay circunstancias que tienen que resolver porque se generan conflictos en todo el sector, porque, repito, son diferentes jugadores, estaciones, talleres, UBs. Entonces, digamos que ese tema es la dinámica que nos viene, el crecimiento es interesante. Estamos trabajando y la ayuda que tenemos, de hecho, con ustedes, con Jackie, que nos está ayudando muchísimo en estos temas, como la parte, digamos, de comunicaciones, nos está ayudando mucho para generar una divulgación importante, para crear, repito, una masa crítica que tenemos que triplicarla en los próximos, que será dos años, ojalá. Entonces, ese es el punto. Ese es como la visión ahora. ¿Y por qué no crecen? Que es la pregunta. Buena pregunta. Mira, acabo de tener una llamada larga de un actor importante. Me dice, oye, el petróleo, y te lo digo yo a ti, el petróleo está 115, 110. ¿Eso qué te indica? Tenemos una gasolina, hablemos para peras con peras energéticamente hablando, digamos que un galón, el millón de BTU de gasolina o de lice está cercano a los 30 dólares del millón de BTU, ¿sí? Pero ese mismo poder calorífico con gas natural está en 4, que te mencionaba abajo, 4 o 5 contra 30, caramba. Son 7 veces más. O en este caso, que hablemos, es un 80% más económico del costo de la molécula. Pues podemos tener, que es parte también de la pregunta inicial, nos puede, teniendo una molécula tan económica, gracias a eso, nos traemos un gas barato. Y también tenemos yacimiento mexicano, evidentemente. Pero es menos lo que tenemos. Pero ahí tenemos, digamos, un importante punto de partida de tener un costo económico barato, bajo. Barato no, bajo. Entonces, hay que incluir una infraestructura que no es económica y 100 millones de dólares en invertir. Entonces, hay que recuperar esa inversión y hay que ganar algo. Por eso permite tener, con razonables márgenes, tener precios competitivos para el cliente final. Por eso es que hoy, al menos garantizamos un 50% de ahorro, porque la molécula está baja. Ahora, en la medida que subió, subió, pues lógicamente habrá que subirlo. Pero está subiendo muchísimo más el costo del que te mencionaba, el costo del petróleo, por ejemplo. Por lo que te explicaba, estaba en 40, 50, 60, 110. Ahora, el gas natural se ha mantenido el precio. El gas, pero también se ha mantenido el precio de venta. O sea, también somos un sector, digamos, aplicado. No somos un sector abusivo, por ejemplo. Al contrario, somos muy aplicados. Porque cualquier idea, si la gas se va a 30, el gas se va a 15. No, no. Seguimos estando a 10, 11, 9. Ahí en ese nivel es. Y no abusar, porque te repito, somos un sector aplicado, ordenado. Un sector que es muy consecuente con la dinámica de lo que pide el cliente. El cliente necesita hoy ayudas económicas, como es el caso después de una pandemia tan fuerte. Entonces, somos consecuentes con la necesidad social de México. Perfectísimo. Bueno, pues sí, a mí me queda muy claro que este debería ser uno de los principales caminos a seguir en cuanto al tema energético, tanto para inversión como para aprovechamiento de. ¿Cuál sería el mensaje final pensando un poco en esta divulgación de este sector y en vista justo del desconocimiento que hay de todo este tema? Mira, nosotros le pedimos, digamos, primero muchas gracias a ustedes, reitero, por la confianza y la oportunidad que nos dan de poder decir todas estas cosas que creo que pueden permear de alguna manera en el usuario final. Pero nosotros realmente aquí lo que necesitamos es que nos vean como lo que nos consideramos como parte de la solución. No somos la solución. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la infraestructura. Y hay algo importante. Somos un combustible de transición. ¿Cuántos? 10 años. No, 10 años no. 20 años, 30 años. Pero en 20 años, si nosotros podemos atender un número importante de proyectos y lo único que pedimos es que nos permitan condiciones de agilidad, condiciones... Porque es que las normas existen, respeto. Pero al no existir conocimiento, te están pidiendo, caramba, es un problema grave, una bomba. Sí, mira, hemos tenido casos que hemos visto, te digo casos personales, que viví un caso, tenía una planta que tenía un millón de litros almacenado, un tanque gigantesco de un millón de litros de combustóleo, imagínate tú. Y lo queríamos pasar con una planta a cambiar ese millón de litros de combustóleo almacenado, por un lado, pero aparte de lo que contamina el combustóleo. Y tenía la infraestructura de gas natural. Para hacer esa infraestructura fue Dios y Dios. Entonces fue un tema, un tema, un tema complicadísimo. El poder nosotros tener el cambio para un manifiesto impacto ambiental o estudio de riesgo, caramba. Y la norma era tan restrictiva que, caramba, se atrasó un año, año y medio para hacer un proyecto que era para hacerlo mañana. Me está quitando un millón de litros. Me está contaminando horrible. Pero tengo que cumplir con una requisito y una serie de cosas que se mamaron año y medio para un simple permiso ambiental. Ambiental, o sea, increíble. Pero entonces son temas que ya hoy tenemos una claridad de que el proceso está caminando. Pero, digamos, ya la autoridad ambiental está mejorando y tal. Ya hay mayor conocimiento. Pero, ¿qué pedimos nosotros? Mayor apoyo del gubernador en una política en la cual permita la agilidad. No vamos a violar normas. No, 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 no. Yo cumplo con las normas. Pero, por ejemplo, una ventanilla única. Tú tienes que hacer una gestión con la Secretaría de Energía, una acción con la CEA, una acción que se volvió eterna con la CRE, la Comisión de Regulación. Entonces, hay tres. Y eso es en federal. Hablemos ahora de lo que tienes que hacer en el estado, en el municipio, uso del suelo, una serie de todo. Entonces, es un tema complicado porque te exige demasiado papel y se multiplica y los tiempos se vuelven interminables. Entonces, si hubiera un fast track, por ejemplo, y no un fast track para violar la ley, no. Un fast track en que sean ventanillas únicas con documentos únicos, con documentos concretos y que no te cambien la jugada porque de pronto tú en la CONAMER, por ejemplo, tienes unos documentos que te dicen para tener un permiso de la CRE, tienes estos documentos, pero resulta que el potestativo del funcionario dice, no, pero aparte yo quiero que ver ahora, quiero estos. Entonces, de salida estamos teniendo que te piden los documentos a la CRE, pero después te dicen, no, necesitamos W, I, Z y Z1, ZN. ¿Por qué? Porque es que quiero ver tal cosa. Espérate, pero si tú antes de la CONAMER dijiste que eran estos 10 documentos, ¿por qué me vas a pedir 40? Y ahora son 40, puede ser 60 y tú no sabes. Y tenemos permisos de dos años, año y medio, que entonces te lo desechan al final y tienes que arrancar nuevamente. O sea, es un tema bien complejo porque te están cambiando eventualmente las normas o la jugada a mitad de camino, por ejemplo. Entonces, son temas que nosotros necesitamos es que nos agilicen ventanillas únicas. No estamos pidiendo, repito, que nos exoneren de normas. Todos están, se cumplen las normas, sí, pero dame las condiciones para que podamos agilizar de una manera expedita los proyectos. Entonces, ese es el tema más importante. Ahora, a nivel de tu gubernamental también, si el gobierno tiene, por ejemplo, grandes flotas, un ejemplo CFE o las mismas camionetas de Pemex, que son, tienen miles de camionetas que consumen gasolina, lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿por qué no la cambiamos a gas natural? Flotas importantes de esto. Porque tenemos casos de éxito como en el Estado de México, por ejemplo, la Ciudad de México particularmente. Por ejemplo, en un momento, en una parte de la historia, convirtieron 500 camiones de basura. Hoy, no sé cuántos quedarían, pero estamos hablando del año, a principios del siglo, 2005, 2004, por ahí. Hasta el 2015, tenían 200 camiones de basura. Y como tal, ahí había existido un grupo importante de delegaciones de la Ciudad de México, que creo que solo la Ciudad de México tiene más de 28 mil vehículos, solamente la Ciudad de México. ¿Cuántos quieres convertir ahí? El 10%, el 20%. Y si así lo hace Ciudad de México y Toluca y lo hace Querétaro, municipio, etcétera, podemos también tener un número importante de vehículos que ayudan en todos los beneficios, tanto ecológicos, tanto económicos para cada uno de los municipios como para los estados o para la misma federación. Entonces, tenemos forma también, en un momento de ayudar con programas masivos de conversión de gas vehicular, por ejemplo, a flotas del municipio o de los estados. Entonces, ahí también es una idea interesante. Y yo creo que, yo creo que, aparte, que el gobierno vea esto como parte de la solución, que nos vea como somos parte de la solución. No somos, al contrario, tenemos que, por mucho que estemos haciendo los esfuerzos, hoy estamos haciendo esfuerzos muy buenos, muy fuertes. Compramos una refinería, estábamos haciendo una refinería, ahora la de Veracruz, estamos repotenciando las actuales, pero sabemos que esto no se va a dar en un mes, ni en dos meses, ni en seis meses. Y una vez que terminemos de repotenciar esas refinerías, pues la demanda va a seguir creciendo. Oye, súmeme, yo te ayudo. Yo te ayudo a resolver el tema. Yo soy parte de tu solución. Yo no te estoy quitando un mercado, si lo hubiera un funcionario de pronto como comercial. No, yo soy parte de un problema social, de un problema integral de canasta energética del país. Entonces, yo te ayudo, porque tú estás haciendo un esfuerzo importante, comprando refinería, repotenciando la actual y haciendo, construyendo una nueva, pero te sumo en la demanda que tú tienes que sustituir en un momento a dos, te puedo sustituir un poquito. Ese poquito puede ser relevante. ¿Para qué? Para beneficio de México. Entonces, digamos que esa es parte, digamos, de la visión como creo que nos tienen que ayudar, o que pedimos. Es que tampoco estamos pidiendo, no estamos pidiendo subsidios. La gente primero dice, pido subsidios. No, déjame desarrollar el mercado. Dame condiciones. Ayúdame a hacerlo. Ahora, si me quiere dar subsidio, no me molesta, ¿no? Porque hay programas, no, y hay programas, de pronto hay estados que lo han hecho. Mira, hay un programa exitosísimo. Por ejemplo, Querétaro, el estado, yo creo que lo puedo decir hoy, hoy por hoy es el estado, por excelencia, ejemplo, que puede ser replicable a otros estados. Ellos, hace unos siete, ocho años, tal vez un poco más. Decir una política de estado, es decir, en los próximos diez años o algo así, vamos a cambiar tanto por ciento del parque motor, la totalidad del parque motor de taxis y autobuses, a gas natural, tomar una decisión. Los primeros cien autobuses, bueno, damos un fondo de la CERNAT, bajo un fondo para los primeros ciento cincuenta o cientos vehículos, no lo sé. Estoy poniendo, no tengo exacto decir, pero al principio, porque la gente no conocía el proyecto, no conocía el gas, etcétera. Entonces, el enganche, el quince por ciento, bueno, unos fondos federales en ese momento y empezó la dinámica. Ya lo siente, ya no se dieron, pero ya empezó la dinámica. O sea, hay formas también de incentivar para que la gente, de pronto, conozca. No, no, y porque existe un desconocimiento, entonces es válido. Entonces, en ese momento, qué bueno que hubo una, yo no daría subsidio, yo daría un apoyo para que arrancara este proceso, se puede replicar en otros estados. Entonces, son ideas que en un momento son inminentes. En vehículos cero kilómetros, ah, bueno, los tractocamiones, por ejemplo. Hay corredores de carga que se pueden hacer, por ejemplo, en Nuevo Laredo, Ciudad de México, bajando por todo el eje del país, pasando por Monterrey, pasando por todo el Bajío, llegando a Ciudad de México, que es donde está el mayor consumo desde todo el país, de tránsito vehicular de carga, por ejemplo. Ya hay tractocamiones a gas natural, ya te digo, hay varias empresas importantes del país con cientos de vehículos, tractocamiones a gas natural, lo cual también es una oportunidad importante en poder abatir los costos de transporte de carga, por ejemplo. Y que se diga el transporte en las ciudades con los proyectos de gas, porque disminuye la contaminación de fuentes móviles en los centros de mayor consumo, o perdón, de mayor personas que son las ciudades. Entonces, si tú puedes bajar, hay un estudio que habla del Banco Mundial que el 60% de la contaminación ambiental en las grandes ciudades la generan las fuentes móviles. ¿Qué tal si nosotros podemos bajar esas fuentes móviles en sus consumos, sus emisiones? Pues también estamos beneficiando a la salud de los mexicanos. Entonces, esto es un conjunto de temas que, repito, aquí no estamos pidiendo más allá de lo que necesitamos que nos ayuden, porque somos parte de la solución ecológica, económica y en seguridad.